¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El 2, inquebrantable, buscando al lado interior, 3 cuerpos y cuartos, lo sigue adentro de Querusa, por fuera corre 3, Argentevil, en el medio el 4, Hazard, por fuera corre el número 7, Bonanote, los últimos 150 metros, siempre el 2, inquebrantable, 3 cuerpos y cuartos, lo sigue Hazard, 50 metros para el disco, de punta a punta el 2, inquebrantable, gana la quinta. ¡Y cruzaron el disco! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!